Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Él nos ha salvado, nos ha liberado. Aleluya. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo la santadura de la muerte, esté con todos ustedes. Con humildad, con sencillez, nos hemos acercado a esta celebración de la Eucaristía. En este día donde celebramos la exaltación de la Santa Cruz, donde recordamos también el altar, donde fue sacrificado el Cordero Pascual, donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. La cruz es el altar. Muchos piensan y dicen que la cruz es una maldición. No, la cruz fue el altar donde sacrificaron al Cordero, como lo expresan también los profetas. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Dicimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, otra marca, otra admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, reina Santa María, siempre virgen a los ángeles, a los santos, que a ustedes, hermanos, que interesebran por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. O Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concede a quienes conocimos su misterio en la tierra, alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y o Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro de los números. El pueblo de Israel, estenuado de caminar por el desierto, habló contra Dios y contra Moisés. Decía, ¿por qué nos sacaron de Egipto a morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua. Y ya nos repugna esa comida sin sustancia. Por eso envió el Señor contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían. Y así murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Oró. Fue Moisés al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas, y colócala en un estandarte. Los que sean mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, volvía en la mirada a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No olvidemos las acciones del Señor. No olvidemos las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidemos las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, los buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, al Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa, y no los destruía, acordándose de que eran de carne un aliento fugaz que no torna. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, nuestro Señor. Que nos concede la gracia de poder celebrar esta primera Eucaristía, también en medio de esta comunidad. Todavía para los que no saben el nombre del Padre, es José Gregorio Medina. Fui ordenado sacerdote el 27 de julio del año 2013. Serví durante ocho años y varios meses en San Silvestre. Y el día lunes santo, pues tomé posesión de esta parroquia. Y el día primero de mayo, es decir, el día domingo, ya empecé a estar a tiempo completo en medio de la parroquia de San Nicolás de Valle. Por eso, damos gracias a Dios. Y gracias también por esta Eucaristía, por el recibimiento también. Y más hoy, donde celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Nosotros como católicos sabemos que cuando nos levantamos o abrimos nuestros ojos a un nuevo día, lo primero que debemos hacernos es la señal de la cruz. Y ahí, nuestra oración personal, volvemos nuevamente, nos la hacemos y empezamos a transitar el día que Dios nos regala. Pero hay que resaltar lo que nos presenta el libro de los números. Que también nosotros, pues en varias ocasiones hemos caído. Que también nosotros a lo mejor lo hemos hecho, pero se nos ha olvidado que lo hemos hecho, pero es un pecado también. Dice, el pueblo de Israel extenuado de caminar por el desierto. El pueblo estaba extenuado, estaba cansado, se había impacentado, puro caminar y estaba desesperado. Como también podemos hacerlo nosotros. También nos cansamos, también nos desesperamos. Y lleva todo eso a un punto de que habló el pueblo contra Moisés y contra Dios. Dice otra traducción, murmuró el pueblo contra Dios y contra Moisés. Nosotros también hemos hecho lo mismo. Cuando sucede alguna cosa, lo que hacemos es murmurar contra Dios. Cuando pasa algo malo, ¿quién es el culpable? Dios, dice la gente. Ay, es que Dios me puso este castigo, es que Dios me puso esta prueba, es que Dios, 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 Dios. Y Dios no tiene la culpa. La culpa la tengo yo. De acuerdo a mis acciones que haya realizado, es que yo acarreo consecuencias para mi vida. Porque Dios no puede contradecirse. Dios quiere el bien para todos sus hijos. Y cómo va a querer el mal para sus hijos. No, Dios siempre quiere el bien. Pero tanto ustedes como yo, tenemos la decisión en libertad de aceptar a Dios o de no aceptarlo. De decirle, Señor, pues yo por aquí lo sigo en este tiempo, en este otro tiempo me voy para otro lado. Dios dice, ama a tu prójimo. Y nosotros, ¿y nosotros qué hacemos? Odiamos al prójimo. Lo maldecimos, lo insultamos, acabamos. ¿Eso es culpa de Dios? No, eso es culpa mía. Que yo no soy capaz de aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo murmuró primero contra Dios. Y fue el pueblo y se metió fe con Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés, siervo de Dios. ¿Quién era Moisés? El amigo de Dios. Dice la palabra que Dios hablaba con Moisés como se habla con un amigo. Levanta la mano el que tiene amigos. Muy bien. Cuando usted se coloca a hablar con un amigo, ¿cómo habla usted? ¿Bastante tiempo o poco tiempo? Y habla de todo lo que se le ocurra. Terminó un tema y empezó otro, y empezó otro, y empezó otro. Y dice Dios, Moisés entra en mi casa, come también conmigo y hablo con él como un amigo. Y el pueblo fue y murmuró contra Dios y murmuró contra Moisés. Y ahí va a venir ahora la consecuencia del pecado. Porque Dios no dijo, vamos a enviarle las serpientes al pueblo porque yo quiero. No. ¿Quién fue el que pecó? El pueblo. ¿Quién tiene que sufrir las consecuencias de haber murmurado contra Dios y contra Moisés? El pueblo. Dios no dijo, como no habían murmurado, le envió a las serpientes. No. Murmuraron. Y al murmurar, acarrean un pecado. Así que si nosotros hemos murmurado en contra de nuestro hermano, sepamos bien que tarde o temprano tenemos que sufrir las consecuencias del pecado que hemos cometido. A veces pensamos que los pecados que hicimos hace unos 20 años atrás, como ya no nos acordamos, pues yo no tengo pecado, no. Si es tan presente que usted no se acuerde, eso es problema suyo, eso es otra cosa. Pero el pecado sigue estando presente. Y las consecuencias le tienen que llegar después de mucho tiempo o ya le habrán llegado. ¿Qué pasó? Mire lo que dice. ¿Para qué nos sacaron de Egipto a morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua. Y ya nos repugna esa comida sin sustancia. Otra traducción dice, ya nos repugna esa comida miserable que nos dan. ¿Y quién les daba de comer? Dios. Y le decían a Dios, esa comida que usted nos da, ya nos repugna. Esa es una miserable comida. Ya no queremos comer más. Eso. Nos sacaron para morir en el desierto. Y mire lo que pasa. Por eso envió al Señor contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían. Y así murieron muchos israelitas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros cometemos el pecado y nos llegan las consecuencias del pecado, no tenemos que ir a quejarnos con Dios. Mire, Señor. No. Tenemos que reconocer de que hemos fallado. Fallado. ¿Qué va a hacer el pueblo? Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros en vez de quejarnos con Dios, tenemos que acercarnos a Dios y decirle, hemos pecado contra ti, Señor. Por murmurar, por criticar, por difamar, por levantar falsos testimonios, por odiar a nuestro hermano, por insultar a nuestro prójimo, por no dedicarte tiempo, venimos ante ti para reconocer nuestro pecado. Para reconocer mi pecado. Y le digo, hemos pecado hablando. Hemos pecado hablando. ¿Cuántas veces no cometemos pecado también hablando? Yo les decía, cuando uno se sienta a hablar con su amigo, habla de todo. Y habla de todos también. Porque va pasando una persona, si supiera usted el cuento de aquel. Va pasando el otro, si usted, es que usted no sabe. Uy, no, mire lo que usted se ha perdido aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Dice el pueblo. Hemos pecado hablando. Y también nosotros pecamos hablando. ¿Por qué? Porque se nos va. Se nos va la lengua además, ¿verdad que sí? Entonces dice, y hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros la serpiente. Viene el cambio. Viene la conversión. Pero viene también una señal grande. Que es la que nosotros vemos también aquí al frente. Y dice, el Señor le respondió a Moisés, haz una serpiente como esas, colócala en un estandarte. Los que sean mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Van a colocar, Moisés va a hacer una serpiente, la va a colocar en un palo y la va a colocar en lo alto. Para que todo el que mire la serpiente quede curado. ¿Qué nos dice el evangelista? Que es Jesús el que le habla a Nicodemo. Le dice claramente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo del hombre. Y nuestros hermanitos separados tienen un error demasiadamente grande. Que muchas personas se lo comen. Que muchas personas se tragan ese error y dicen, si es verdad. Pero ¿saben por qué se lo comen? Porque no leen la palabra de Dios. ¿Qué dicen ellos? Que la cruz es? Es maldita la cruz. Que para qué colocar una cruz allá en el cementerio, si esa es maldición, en vez de bendición. Pero es que si nosotros leemos bien las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar que maldición, el que acarrea la maldición, o aquella persona que es maldita, en ese tiempo era el que colgaban de un madero. Es decir, que Jesús se hizo maldición por nosotros y la cruz no tiene nada, nada que ver. Y ellos dicen, no, la cruz es maldita para que usted carga una cruz en el pecho. Porque si fueran matado a Jesús con una pistola, usted la va a cargar también en el pecho. No, sino que es que la cruz no tiene nada que ver. La cruz es solamente el altar donde mataron al Señor. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente, así como Moisés levantó la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo mire y crea en él, tenga vida eterna. Nosotros tenemos que aprender a reflexionar primero. No comernos todo lo que nos dice la gente, porque es el error garrafal que cometemos todos los católicos. Ahí viene otro con otra doctrina mala y perversa y le creemos. Sí es verdad, sí es verdad. Pero sí es verdad porque usted no lee la palabra de Dios, porque usted no se instruye, porque usted no agarra el tiempo que está perdiendo en otras cosas y se pone a leer las Sagradas Escrituras. Maldito es el que cuelga de un madero. Y por eso se celebra la exaltación de la Santa Cruz, porque recordamos el altar donde fue sacrificado el Cordero, donde le dieron muerte al Salvador del mundo. Por eso en Semana Santa, el Viernes Santo, cuando no se celebra la Eucaristía, se hace celebración de la palabra. El sacerdote agarra una cruz cubierta y la va descubriendo, mientras dice, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos. ¿Por qué? Porque la cruz fue el altar donde fue derramada la sangre de Jesús. La cruz no es maldita. Maldito es el que cuelga de un madero. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo maldición al ser clavado en una cruz, tanto por ti como por mí. Pero ¿por qué lo hizo? Por nuestra salvación. Y nosotros debemos aprender a valorar eso. ¿Cómo debemos aprender a valorar eso? Teniendo siempre presente a Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Así que hay que trabajar bastante. Pero también hay que acordarnos de Dios. Nada más, para una prueba o para un botón vamos a hacer la prueba. Para una prueba o un botón. A ver, levante la mano el que al abrir los ojos se hizo la señal de la cruz y le dio gracias a Dios. A ver. Sin mentira, sin mentira. ¿Verdad? Porque nos cometemos pecado. Nos cometemos un pecado. Porque hay, para levantamos la mano, para que diga, uy, es esa señora. Y si no, no, cometió un pecado porque es un mentiroso, ¿verdad? Bueno. ¿A cuánto hay que hacer eso? ¿A cuánto hay que hacer eso? Todos los días. Mire, queridos hermanos, cuando usted se levante en la mañana, se hace la señal de la cruz. Cuando usted salga de su casa, también se la hace. Cuando usted vaya llegando al trabajo, cuando salga del trabajo, cuando llegue a su casa, cuando se vaya a dormir, cuando vaya a comer. Usted se hace la señal de la cruz y se encomienda, ¿a quién? A Dios, a las tres divinas personas. Porque uno dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres divinas personas. Y dice claramente, para que todo el que crea, tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, el amor de Dios por nosotros es grande. Y cómo va a concebir una persona que Dios, si nos ama, nos va a enviar un castigo. No es Dios. Soy yo. Soy yo. Si yo sé que no tengo que odiar, no lo tengo que hacer. ¿Para qué lo hago? Para hacerme daño a mí mismo. Y si yo lo hago, es porque tengo que tener, así como tuviste los pantalones puestos para odiar a fulano, tienes que tenerlos puestos para asumir las consecuencias de lo que has hecho. Pero no. Nosotros nos colocamos los pantalones apretados para insultar, maldecir, criticar, acabar con todo el mundo. Pero somos unos tremendos cobardes. Cuando nos llegan las consecuencias del pecado. Lloramos, nos tiramos a morir, ya no damos más. Pero ¿por qué no tiene la misma fuerza como la tuvo al principio? ¿Por qué nos ponemos cobardes? Dice el adagio popular, mató al tigre y le tuvo miedo al cuero, ¿verdad? Si usted mata al tigre, pues tiene que agarrar con todo lo que venga. Si usted odia, sabe que tiene que asumir todo con responsabilidad. Así que hay trabajo que hacer en medio de nuestra vida y sobre todo, Dios nos ama. Nosotros tenemos que amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Y en este día en que celebramos la exaltación de la Santa Cruz, también hacemos memoria a lo que sucedió hace muchísimos años, de que Cristo fue clavado en la cruz por nuestra salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Dicimos todos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de tu Espíritu Santo. Y fue concebido por obra y gracia en el Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está asentado, la derecha de Dios Padre y Todopoderoso. Y de allí debe venir a ahogar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Tenemos las peticiones. Vamos a elevar ante Dios nuestras súplicas, nuestras peticiones, y también las que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. En este día en que celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Pidamos por toda la Iglesia para que el Espíritu Santo la sostenga en sus necesidades y que Jesús Resucitado la ayude cada día a ser mayor signo de esperanza, de alegría y comunión. Roguemos al Señor. Por el Papa y todos los pastores de la Iglesia, para que tengan la fuerza y la sabiduría para dirigir su rebaño en todo momento, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que reciban la luz, la fortaleza y la convicción de servir a todas las personas con generosidad, con eficiencia, con respeto y con verdadera dedicación, roguemos al Señor. Por los enfermos, para que Jesús Resucitado los visite con su gracia y los ayude a cargar su cruz, con amor y paciencia, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que confiados en Jesús, fuente inagotable de perdón, nos dé un corazón de carne, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que confiados en Jesús, fuente inagotable de perdón, nos dé un corazón de carne, roguemos al Señor. Pueden sentarse, tenemos la presentación de las ofrendas. Luz, Señor, Tú eres la luz de la vida. Con esta ofrenda, permite que seamos siempre luz para nuestras familias y luz para el mundo que tanto necesita de ti. Alimentos. Traemos estos alimentos como símbolo de agradecimiento. Padre de bondad, ayúdanos a ser cada día más solidarios con nuestros hermanos más vulnerables y socórronos siempre el pan de cada día. Frutas y verduras. Estas frutas y verduras son símbolos de tu inmenso amor para nosotros. Bendice, Señor, nuestros campos y nuestros agricultores. Flores. Señor, en tu altar presentamos estas flores maravillas de tu creación. Bendice tu naturaleza y permítenos, siga siendo nuestra casa natural adornada con tu poder. Gracias. Pan y vino. Señor, te ofrecemos el pan y el vino, signo de entrega y comunión fraterna, que sean para nosotros y para el mundo entero pan de vida y vino de salvación. Familia. Le presentamos, Señor, esta familia, célula primordial de la sociedad, iglesia doméstica responsable de la educación, de los hijos en la fe. Bendícelo a través de ella, toda la familia de Venezuela. Aplausos. 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 y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Representamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos dicen, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, representamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Le rogamos, Señor, que este sacrificio nos purifique de todo pecado, pues en el cara de la cruz canceló el pecado del mundo entero. Por Jesucristo nuestro, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz. Para que donde tuvo origen la muerte, resurgiera la vida y para que en un madero fuera vencido por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te adoran las dominaciones, estremecen las potestades y te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales, los santos serafines. Permítenos asociarnos a su voce, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor del universo, llenos de sangre, el cielo y la tierra, de su gloria. ¡Hosana! 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 ¡ En el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defunción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y al mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor y el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Nicolás, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos hoy en los padres de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas, y no debes traer en tentación y líbranos tu mal. Líbranos Señor de todos los males, y concídanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Líbranos Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de como y para les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, consódenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos el abrazo de la paz. ¡Gracias! 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 Las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se sientan y elevan sus oraciones personales al Señor. ¡Gracias! 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 En nombre del Señor podemos permanecer en paz! ¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!